Y las mejores expectativas tenemos, además se vino dando, por eso mencionaba que todo lo que fue verano, enero y esta primera quincena de febrero han sido muy buenas. En todo, corrientes en general, obviamente capital por ahí y los productos relacionados con playa y estos eventos tuvieron una gran convocatoria, pero en el resto de la provincia también se vio la misma situación. Tenemos, siempre yo menciono con respecto a los distintos productos turísticos que tenemos, corrientes siempre tiene un producto turístico que tiene que ver con el ecoturismo, que está relacionado con Iberá y que es lo próximo, digamos, y que si uno hace dentro de lo que nosotros tenemos un observatorio turístico y hacemos, digamos, un seguimiento, ves cómo van modificándose y de acuerdo a las temporadas, lo que se viene, digamos, en la parte de otoño-invierno es una afluencia de turistas más a la zona, a todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Pero después también tenés pesca y con todos los eventos que tenemos de pesca por delante a desarrollarse durante el año y también tenés de turismo religioso y cultural, ¿no? Así que esos son, digamos, los productos por los cuales algunos suben más o menos de acuerdo a la temporada, pero los que trabajamos básicamente. Y muy positivo, cerramos un 2020-2022 positivo en materia de turismo, que lo hemos hablado durante el año pasado, que tiene que ver con la reactivación que tuvo después de la pandemia y con un muy buen inicio de 2023, así que creo que seguramente se dará lo mismo a lo largo del año, así que en materia de turismo tenemos un balance bueno, muy bueno. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país Transmite desde el histórico Chalet, Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Transmite desde el histórico Chalet